a quién va a mandar ellos ahorita por eso yo a mí me toca a mí me van a tirar pero voy a ganar de corrida no vos y tu capricho hija si vos correle a cualquiera de las dos le ganamos y vos agarras capricho vos misma le estás diciendo a esta bicha que diga no puedo entonces pues no importa con quién sí pero a vos tenés sólo faltan dos cualquiera que te manden por decir que le vas a ganar entonces vos tenés la ventaja vos te decidís quién pues sí vaya ok la prima vamos a ver zancudo loco si ganan este punto son campeones si ganan este punto y si lo ganan ellas y si lo ganan ellos se van a un empate y todavía falta uno más así la que está apretado va vaya vamos a ver nadie lee si ganas esto se extiende todavía a la definición último que sería la jenny contra la heidi pero si perder aquí prácticamente pierden los 240 dólares y el juego y el campeonato así que al pito la salida es importante salí bien ok al pito está bien concentrada y agarró ventaja a la nayelis un solo jalón un solo jalón a la hora qué por qué y ah ¡Vamos! Ok, último. Falta la Jennifer y... La Jennifer y la... Heidi. Ok. Ok. Último punto en definición en juego. Ok. ¿Listos? ¡Vamos, vamos vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, sobrina! ¡Llechugas! ¡Corre! Lleve la preparada ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, sobrina! ¡Corre, sobrina! ¡Garriamos, Heidi! ¡Garriamos, Heidi! ¡Qué le aguarda! ¡Dale, sobrina, rápido! ¡Garriamos, Heidi! ¡Dale, sobrinas! ¡Rápido, soquela! ¡Corre! ¡Vamos, dami, dami! ¡Vamos, dami! ¡Vamos! ¡Punto rojo! ¡Punto rojo! ¡Punto rojo! ¡Punto rojo! Por favor pasen al centro. ¡Punto rojo! ¡Punto rojo! Esto no fue más que un entreno un poco intenso. Ya vieron, se cansan por rato. Hay golpes por rato, hay lesiones por rato, hay dolores por rato. no enojos hay alegrías hay hay rivalidad porque hay envidia porque allá donde estábamos y esta me estaba diciendo bastantes cosas la jennifer yo le voy a envidiar a él orden hombre desorden que le pareció se divirtieron vaya estuvo reñido estuvo bonito la verdad que como dijeron iba parejo 1 1 a 0 1 a 1 2 a 1 2 a 2 3 a 3 a 2 3 a 3 y se definió prácticamente hasta el último segundo remontadas y remontadas la verdad que aquí el que quiere aprender lecciones este día antes del combate las aprendan y el que comete los mismos errores el día del combate problema ya de cada quien y esto también va a servir para que el diálogo capital merodillas vean la capacidad de cada quien porque hay quienes que tal vez no los veíamos capaces de hacer algo pero ahora anda sacan el esta vista me ha convencido ahora si hasta como capitana yo le he dicho si no fíjense que la verdad o sea para mi esto no es o sea como le explico ya fuera de todo lo que ya en el momento si hay rivalidades por ganar va es normal es normal pero así como ahorita no no siento no me siento mal de que ellos ganen o nosotros ganar porque no recorrer no porque no recorrer al menos yo de mi parte di todo yo me siento yo me siento pues no estaba pero ajá me jose bastante yo me siento vamos este grupo a pensar que uno menos pero le dimos guerra hay que hablar lo que 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 si pero mire no ma eso yo lo único que te este es que no no si eso 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 mire pero el uno menos el uno menos no es que no a lo que yo me refiero que el uno es menos no el problema de ellos error de él y y de ustedes si no lo pudieron controlar porque él habló y siguió hablando y siguió hablando y siguió hablando entonces ustedes como equipo era o te cerrar los 5 o te cerrar los 5 en esos momentos porque fueron tres seguidas hijas y siguió hablando no 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 vendedores jaja jaja i o jaja 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 se entiende que andan furiosos y todos ya conocemos la locofobia choco pero ustedes ya lo conocen como compañeros yo le decía choco callate un bozal consiguió un botón para el primer día no ayer ya lo ya lo conoce me gusta todavía le dije yo no estoy no estoy haciendo trampa yo vi perfectamente lo que vieron mis ojos era para que aprenda a aceptar las cosas mis ojos vieron lo que vieron el equipo de ustedes para este choco comenzó a renegar pero muchos de ahí comenzaron que si es verdad que no sé qué que no sé cuándo los mismos del mismo del mismo grupo porque todos le están haciendo caso porque sé que eso no se va a preguntar si nosotros hacemos lo mismo no es que es que miren norma nunca han estado esas llantas ahí entonces obviamente si va a quedar en culada ya obviamente se tiene que repetir y se venía caminando estaban hablando y el punto no habían ganado imagínense y ahora si lo hubieran perdido eso sucede no puede ser yo de que no me decía anda reclamar les voy a ir a preguntar de buena manera le dije no comenzar como a preguntar a preguntar no pasa nada no pasa nada no voy a preguntarle normales porque así estamos seguros y nosotros nos pasa que no haya murmura de ellos de parte de ellos para nosotros no pasa nada no pasa nada no pasa nada y la allá se acuerda cuánto tiempo hice cuando lo hice en el entreno hice como 5 y ahora que hice es cierto no es que la verdad sirve de mucho para ti este pro entreno sí porque fíjense que yo soy del tipo de persona que tal vez me moleste y eso pero fíjense que la verdad que ahora este 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 como mini combate yo la verdad que traté de no poner atención ni siquiera voltearlos a ver así cuando le hacían cara porque hacían cara oh pues sí también a ustedes pero me refiero a que el trato si ajá es parte es parte del juego es parte mía estoy hablando de los demás estoy hablando de los demás si ajá de vos entonces de mi parte yo yo intenté o sea no poner atención e ignorarlos va porque yo me conozco y todo entonces yo por eso mejor en mi mundo me concentré en lo que hice y todavía lo que hizo es que es un entrenamiento para ver y aquí donde se ve que si tenemos capricho no importa con quién nos va a tocar el día del sábado y el domingo no sé con quién nos va a tocar pero este hay varios de aquí que tienen una mala actitud tiene una mala actitud desde el principio que va en el juego de decir no puedo no lo puedo hacer otra cosa es de que me tocó con él no voy a poder no se han fijado que uno nunca sabe que error puede tomar uno que sea bueno entonces este cada quien va o sea cada quien tome sus medidas para ese día cuando sea wave ven tranquilo y si hace la cosa bien bien y y